¿Qué es la ley de inclusión financiera? La Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria logró gran fuerza en las redes sociales bajo el nombre No a la Bancarización Obligatoria. Allí califican al gobierno como totalitario, afirmando que somete a la población a una esclavización banquera. Para hablar de estos temas recibimos a Nicolás Álvarez Moya y a Julián Chiereín, integrantes de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, un placer. Buenas tardes, primero quiero aclarar que es Juliano. Ah, yo te iba a preguntar incluso si estaba bien el Tiererín o... Tiererín. Tiererín, Tiererín, ¿eh? Juliano Tiererín. Y Nicolás Álvarez Moya, que ya lo conocemos más, con Nico nos conocemos de antes. Pero bueno, bienvenidos, la verdad que es un placer tenernos acá. Ya estamos hablando afuera de micrófonos del tema, del trabajo, de todo lo que están encarando. Tenemos pocos minutos, así que yo los quiero escuchar. Lo primero que ustedes señalan ya, a propósito de esto, es el tema obligación, la obligatoriedad de un intermediario entre tu guita y vos. Exacto. Bueno, primero, Daniel y Juan, quiero darles las gracias por permitirnos hablar en estos micrófonos. La verdad que la mayoría de los, hoy de los medios, estamos censurados, no se habla de este tema. Fundamentalmente, y para que ustedes lo vean patente, en los noticieros centrales, en los noticieros de la televisión, no se nos menciona. No se nos menciona. Cuando se habla, en el mejor de los casos, se habla del movimiento de los empresarios. O sea, cuando hay plata de por medio. Ahora, de esta organización, que somos solamente orientales, comunes y corrientes, de todo el país, reunidos para defendernos contra este gobierno que impone esta ley totalitaria, bueno, de nosotros no habla nadie. No solamente eso, sino que además hemos pedido entrevistas y nos tenemos censurados. No censuran, no nos permiten hablar, hasta el punto de que hay entrevistas que nos citan y después nos cancelan. Qué tremendo, ¿no? Seguramente allí, detrás de eso, hay un lobby de Leopanco, ¿no? Absolutamente. Evidentemente. Entonces, quedan solamente muy poquitos espacios y este es uno de ellos y por eso queremos darte las gracias, queremos darle a todo el equipo de Rompecabezas las gracias. Nosotros les agradecemos que estén aquí y la gente seguramente va a agradecer la información porque hay mucha gente, igual que con el tiempo, lentamente, va tomando conciencia del tema, ¿no? Digo, esto fue cocinado durante la administración de Mujica, no estaba en el programa del Frente Amplio, seguramente tiene que ver con el encuentro que tuvo el ex presidente en Estados Unidos, tanto con Rockefeller como con Soros, seguramente allí hubo gran quórum para que esto llegara aquí a nuestro país. Y efectivamente, lo primero que rompe los ojos es que se instala una obligatoriedad que trae un actor nuevo a la cadena, digamos, de percibir salarios, a la cadena de nuestros dineros, que es los bancos. Déjame decirlo segundo, vamos a hablar como hombres libres, ¿está? Nosotros no somos voceros, acá no es un movimiento vertical, esto es horizontal y todos valemos lo mismo, ¿está? Yo voy a hablar a mi nombre, Nicolás Álvarez Moya, y yo me hago cargo, ¿correcto? Claro, está perfecto. Bien. Lo que el gobierno llama, con bonitas palabras, porque en eso se especializa inclusión financiera, es en realidad, para aquellos que no tienen ni idea, es una bancarización obligatoria. Lo que el gobierno busca es que usted, señor, señora, no tenga un peso en el bolsillo, no tenga billetes, no tenga monedas, no tenga esa pequeña libertad que aún le está quedando. No. Quieren que usted no tenga nada. Quieren que todo lo que usted tiene, esté dentro de una entidad financiera. Esas mismas entidades financieras que hace solo 15 años, y todos los que estamos acá lo recordamos, nos produjeron un inmenso dolor a nuestro pueblo. Corralito bancario, gente que se terminó suicidando, acá hubo mucho dolor. Yo lo recuerdo perfectamente, vos lo recordás, Daniel, acá hubo mucho dolor, hace solo 15 años, y yo no sé qué le está pasando a muchos uruguayos que no despiertan y no entienden que acá no es el tema de no a la bancarización, no que usted no tenga cierta facilidad de pagar con tarjeta alguna cosita, no, 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 acá no estamos hablando de no a los bancos, no somos unos radicales, no va por ese lado. Nosotros estamos en contra del totalitarismo, nosotros estamos en contra de la obligatoriedad, de que nos lleven, así, nos sometan, nos ponen grilletes y nos meten de cabeza con un puñal en la espalda dentro de una entidad financiera. Una entidad financiera que, por supuesto, no está velando por nuestro interés, por el interés general, sino que está velando por su propio interés. Y este gobierno, que se hace llamar de izquierda, fue el que nos metió dentro de los bancos, y de a poquito nos la va metiendo hasta el 2020 poner todas las medidas dentro de la bancarización obligatoria, porque esto de a poquito nos van llevando y van implementando, y para que la gente no chille, las medidas se van implementando de a poco. Porque es tan totalitaria la ley, tan absurdamente totalitaria, y el uruguayo está tan dormido, lamentablemente, y nos damos cuenta nosotros que estamos trabajando en esto. La gente cree que puteando en Facebook o en Twitter va a cambiar algo. No, señores. Ustedes tienen que despertar como ciudadanos. Como ciudadanos tienen que ejercer su poder que tenemos todos, como lo hace Juliano, como lo hago yo, y como lo hacemos todos dentro de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Somos, al día de hoy, todas las semanas se suma gente. Hoy por hoy somos 130 orientales de todo el país. El que nos esté escuchando en cualquier departamento, hay voluntarios. Entren a la página www.noalabancarizacionobligatoria.com Ahí está la papeleta nuestra para leerla, porque nosotros no nos avergonzamos de nuestra papeleta, sino todo lo contrario. Estamos muy orgullosos de nuestra papeleta. Y nuestra papeleta, es muy fácil de hallar. Es simplemente noalabancarizacionobligatoria.com Ahí la leen y básicamente dice dos cosas. A ver, punto uno. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Chao. Acá no hay nada que negociar. Ustedes no nos pueden someter a estar dentro de un banco. Porque estar dentro de un banco significa que un tercero que no precisamos forma parte de todas nuestras relaciones comerciales, de todas nuestras relaciones económicas. Aparte del control total que significa. Control total, topeo de salta, de dinero. Empiezan con el chip en el perro. Empiezan con el chip en el perro, que es otra medida totalitaria para el día de mañana, por nuestra seguridad, nuestra seguridad personal y seguridad nacional, nos van a querer meter un chip también debajo de nuestra piel. Tenemos un chip en la cédula. Ya tenemos un chip en la cédula. Y la página de los bancos, o sea, te pregunta si tenés cédula con chip o sin chip cuando vas a ingresar. Entonces, la gente tiene que reaccionar hacia dónde está yendo nuestro país. Esto es muy grave. El totalitarismo. Fantasmas. No, no, señores. Acá estamos hablando de medidas concretas. Su libertad se está acuartando día a día. Cada vez usted tiene menos libertad. ¿Cómo puede ser que no tenga que trabajar a través de un banco? ¿Cómo puede ser que yo no pueda tener un billete en el bolsillo? Y me obliguen a tener un trozo de plástico, solamente un trozo de plástico, que mañana llegue a haber otra crisis bancaria. Esto es cíclico. Y ya estás acorralado. Esto es cíclico. El día que pase nuevamente ya estás acorralado. Esto es cíclico. Con un clic. Cada 15, 20 años. ¿Hay crisis bancaria? Ustedes salían del 80. No, y nombrábamos el 2002, pero el 2008 a nivel mundial. Sí, señor. Sí, señor. Con los bancos estadounidenses. Y cuando haya crisis bancaria, ¿qué vas a tener en el bolsillo para alimentar a tu familia? Un trozo de plástico que no vas a poder comprar un kilo de arroz para alimentar a tu familia. Entonces, dejémonos de joder. Esto es serio. Esto es muy serio. Y la gente tiene que tomar conciencia y actuar. Hablar con su familia. Hablar con sus amigos. Hablar con su gente. Bajar la papeleta. Firmar. Tienen que firmar como la credencial y enviarla. Claro. Porque está bien lo que dice Nico, que ya lo dijo. Lo que están proponiendo es la opción. Que no sea obligatorio. Ustedes no dicen, no, no lo hagan. Ustedes no lo van a hacer. Están convencidos. Están dando las razones. Pero es que no lo estamos proponiendo. Nosotros estamos tratando de hacer que se cumpla el texto de la Constitución. Este gobierno viola la Constitución de la República. Estamos ante un gobierno, como dice la Constitución, son reos de lesa nación. Porque violan sistemáticamente la Constitución. Y no podemos permitir, el pueblo uruguayo no puede permitir que se viole la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución refleja lo que es la voluntad del pueblo, la voluntad inmemorial, lo que viene de hace años. Ahí es la ley madre, la matriz de donde después desprenden toda la ley. Las leyes tienen que encajar en la Constitución, si no, no sirven para el Estado de Derecho. Como esta ley es inconstitucional, y no es exagerado, Nicolás, cuando dice que hay totalitarismo, cada ley inconstitucional es una perforación al Estado de Derecho. Entonces, si yo... ¿Qué artículo de la Constitución lesiona específicamente? El 7. El 7 es el artículo que lesiona precisamente porque establece el 7 que tiene que... Para que se recorten ciertos derechos, tiene que estar el interés general. Esta ley no es de interés general. No es de interés general. No cumple con esa especificación técnica que hace la Constitución. Ok. Algo muy importante que la mayoría de la gente no tiene idea. En el único país del mundo que se instaló esta ley totalitaria es en Uruguay. Que quede claro, en ningún otro país del mundo se instaló una ley totalitaria como la ley de bancarización obligatoria. ¿Es cierto que hay medidas que restrigen el efectivo en algunos países? Sí, hay restricciones. Pero como esta ley, en ninguna parte del mundo. En realidad, vos sabés que creo que en un país africano, en realidad, se ha dado el hecho ahora, en un país africano. Por favor, conseguime el link. Conseguime el medio que lo diga. Porque hoy por hoy, nosotros estamos chequeando permanentemente. Yo no me acuerdo incluso si no era Somalia, pero si no es ahí, ando pegando. Pero igual de todas formas, no es de extrañar. Y que estas cosas se impongan en países pobres. Claro, claro. O que tienen grandes riquezas, pero que los pueblos no las ven. Porque en África hay realmente muchas riquezas, los pueblos no las ven. Pero los usan como experimentos, como ratas de laboratorio. Bueno, una pregunta de un oyente. ¿Qué pretenden hacer? ¿Seguir pagando en efectivo y con monedas? ¿En qué están en desacuerdo? Lo han dicho ellos. ¿En que las transacciones sean sin dinero, más seguras y transparentes? En fin. A ver, hay algo muy simple. Hay algo muy simple. Nosotros no queremos que tener un tercero en todas nuestras relaciones económicas. Claro. No tenemos por qué. A ver, es como que el gobierno nos diga, tenemos que darle la plata a Juan Sáder. Claro. ¿Por qué? Pero, claro. Pero, perdón, Juan Sáder, perfectamente. Imagínate, el banco Juan Sáder, le tenemos que dar la plata a Juan Sáder. Y hay gente que te va a escribir porque está aplaudiendo todo lo que hace el gobierno y porque recibe plata el gobierno para eso, para llamar a los medios y mandar mensajes y meter el dedito. No le importa la libertad del pueblo, no le importa la libertad, no le importa la democracia, no le importa la república y no le importa el Estado de Derecho. Lo único que le importa es la guita que recibe a fin de mes. Nosotros estamos luchando. Todo el día le sacamos el tiempo a nuestra familia para luchar por la libertad de todos los orientales. No estamos con ningún partido político, con ninguno. No defendemos a ninguno. De hecho, creemos que hay una complicidad de todo el sistema político. Tal cual. Hace que no nos vengan a correr con que somos lo que no somos. Nosotros no tenemos por qué soportar que un tercero sea intermediario y gane, como hay una charla de Benir Sartú estos días que está subida a las redes. Es fabuloso con tiempo, lo va diciendo con tiempo, Benir. El banco te gana por todo. El banco... A ver, tú moves la plata, le va a ganar plata. Tú no moves la plata y no la tocas porque te moriste, por lo que sea, porque decís, no, la verdad, lo tengo en la caja de oro, no la toco. Está trabajando con tu guita. Cuando vaya, aparte que está trabajando con tu guita, porque desde el día uno el banco está trabajando con tu guita y ganando plata, porque los bancos prestan mucho más de lo que tienen. Aparte de eso, el banco te va a cobrar hasta si no moves la plata. Si no moves la guita tuya, tu guita, que la está ganando... El banco está ganando plata con tu guita desde el día uno. Aparte tienen el atrevimiento, por eso es criminal esto. Te sacan plata aunque no muevas la plata por lo que le llaman ellos costos administrativos. Sí, 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 es así. Entonces la gente que defiende esto es inmoral. Tal cual. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, lamentablemente, que son los que le quedan al programa, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse? ¿Alguno que pueda estar escuchando ahora y diga yo concuerdo con lo que están diciendo Nicolás y Yuliano? Lo fundamental en nuestra página madre, que la dije y la voy a volver a repetir, es la www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com Esa página tiene, aparte de la papeleta que hay que descargar y firmar, tiene las redes sociales, el link a las redes sociales, al Facebook, al Twitter, al canal de YouTube, donde tienen información, tienen videos. Yo les voy a pasar algunos teléfonos para la gente que esté muy alejada de las redes, alguna persona mayor. Un teléfono fijo. 4-2-2-5-3-5-9-6. Repetirlo. 4-2-2-5-3-5-9-6. Lo vamos a sacar posteados después. Y un par de celulares. Lo voy a decir una vez sola. 0-97-409-8-5-7. Y el segundo. 0-95-3-9-7-0-28. Son... Acá no hay nadie pago. Acá somos gente que le sacamos tiempo a nuestra familia y a nuestro laburo, porque acá somos todos laburantes, para trabajar por la libertad del pueblo. Nada más. Hay gente de todos los pelos políticos, de todas las creencias religiosas. No nos vengan a decir que estamos en contra del FARA. Ni movimiento político, ni nada. No, no, no. Acá nada. Acá somos orientales, comunes y corrientes de todo el país, luchando por nuestra libertad contra la totalitaria ley de bancarización obligatoria. Y cumpliendo con nuestra obligación jurídica que establece la Constitución, que es cogobernar y controlar al gobernante. Bueno, está muy bien. Les agradezco. Les ratifico que Somalia es el país que... Eso que dice Giuliano es muy importante, porque los representantes son representantes. Lo importante son los ciudadanos. Los ciudadanos son... ¿Cómo es que siempre decís Giuliano? El poder, cuando representantes fallan representar los intereses del pueblo, ese poder retorna originalmente al pueblo en forma genuina. Y el pueblo lo tiene que ejercer. Ahora, inexorablemente, de ese aspecto, el pueblo tiene que gobernar siempre. No es una cuestión de que yo entrego todo mi poder al gobernarte y punto. ¿Vos tocan cinco años y me olvido? No, no. El control tiene que ser constante. El control tiene que ser constante porque siempre hay corrupción. Lo dijo Artigas. Muy bien. Muy bien. Es Somalia, te reitero. Después te paso los língicos. El país en donde no se está utilizando dinero, se mueve con dinero, sí. Con dinero digital. Como dice Artigas, la cuestión está entre despotismo y libertad. Está en cada uno de los ciudadanos de qué lado va a estar. Bueno, gracias a Nicolás Álvarez Moya, a Giuliano Chiereguín, integrantes de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.